Hola futboleros, sean bienvenidos a una nueva edición deportiva con toda la información de último momento del balompié mexicano. Antes de pasar con el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te mantengas informado. Ahora sí, arrancamos. El Cruz Azul sigue reforzando su equipo y tal parece que quieren una plantilla competitiva. Y es que se da a conocer que el volante colombiano Kevin Castaño es nuevo refuerzo de la máquina de la Cruz Azul. Estos harían el traspaso del jugador mediante compra definitiva firmando un contrato hasta 2026. Al mismo tiempo, quieren blindar dicho contrato pues ya se mantienen en gestión para que el jugador tenga una cláusula de salida superior a los 10 millones de dólares. La máquina realizará una apuesta sobre este jugador ya que en su país se le considera una joyita. Recordemos que Kevin Castaño tiene 22 años de nacionalidad colombiana desempeñando la posición en el medio campo, como volante o pivote. Este ya recibió llamado a su selección debutando apenas este 2023 en un partido amistoso contra los Estados Unidos. Por otro lado, la directiva analiza la posibilidad de poder fichar ya sea a Ricardo Chávez del San Luis donde se menciona que ya hay negociaciones formales pero queda mucho que detallar. Al igual se menciona el nombre de Jesús Gallardo donde Cruz Azul estaría dispuesto a igualar la oferta que Rayados ha presentado con el jugador para su renovación. De momento no hay avances por ninguno de los dos jugadores, aunque algunos medios así como afirman también desmienten el acercamiento de la máquina sobre Gallardo. Vamos hasta la frontera y es que apenas hace unas horas distintos medios confirman el fichaje del colombiano Cristian Rivera con los Xolos de Tijuana, jugador que llega procedente de los Gallos Blancos del Querétaro. Faltarían ultimar detalles personales con el jugador así como también exámenes médicos y éste llegaría al cuadro fronterizo a préstamo por un año con opción a compra. Recordemos que Rivera ya tuvo pasado en los Xolos de Tijuana un par de veces por lo que éste no desconoce la plaza. Junto con esta operación también se da a conocer que los Gallos están cerca de fichar a Joaquín Montesinos. El jugador ya habría dado el sí y nada más faltaría llegar a un acuerdo con la directiva del Xolaje. Los camoteros igual están en la carrera por reforzar su plantilla y apenas el día de hoy algunos medios confirman el regreso de Brian Angulo quien ya no entraría en planes con el conjunto escarlata, por lo que la llegada del lateral colombiano es inminente. Éste llegaría al conjunto de la franja a préstamo por un año con opción a compra. Así también surge el rumor que están en la búsqueda por fichar a Nicolás Benedetti que actualmente le pertenece al Mazatlán y se menciona que dentro de la oferta el pueblo estaría dispuesto a ofrecer hasta tres jugadores para obtener el pase del colombiano. De momento no se conoce más información por lo que estaríamos a la espera de lo que suceda en las próximas horas, el cuadro universitario estaría interesado en los servicios de Aldo Rocha donde los zorros del Atlas no negaron la posibilidad de que éste saliera pero mediante compra. El único detalle que frenó el interés de los Pumas fue el alto costo de la carta del jugador. Al mismo tiempo se conoce que el Atlas propuso un canje con Rubalcaba con el fin de reducir el costo de Rocha pero Pumas no accedió. Al final los rojinegros ofrecieron a Edgar Saldívar como opción a préstamo pero los Pumas se mantienen analizando por lo que de momento no se sabe más al respecto entre ambas directivas. De igual manera se sabe que buscarían los servicios del naturalizado mexicano y actual jugador rayado Rogelio Funes Mori. El interés sería petición del turco Mohamed. Se dice que ya hay una oferta formal y atractiva y con esto los Pumas buscarían incorporar a Funes Mori al ataque y hacer dupla junto a Dineno. Ya para ir cerrando te comparto el siguiente rumor donde se dice que Pedro Aquino está muy cerca de fichar con el cuadro de la Comarca Lagunera. El motivo de su salida con las Águilas sería porque los representantes del jugador no están conformes con los minutos que este recibe. Pedro Aquino aún tiene contrato con las Águilas por lo que se desconoce cuáles serían las condiciones del pase de este al Santos Laguna. Ya que anteriormente se venía manejando que en Europa estarían interesados por Omar Campos por lo que se podría especular algún tipo de intercambio entre jugadores y alguna recuperación económica. De momento es la información que se viene manejando por lo que solo se queda bajo rumor mientras se da a conocer algo más a detalle.